Bueno, en este capítulo de hoy lo que voy a estar realizando es una limpieza a fondo de un carburador, ya que esto es muy importante saberlo y realizarlo, ya que es una de las principales causas por las cuales una moto, luego de estar mucho tiempo parada, no arranca. Bueno, acá tengo tres tipos de carburadores. Ah, tres... no, tres tipos no, tres carbur... sí, tres tipos se podría llegar a decir. Acá tengo un carburador que es todo en uno, ya sea cebador, bueno, el carburador en sí, y acá tiene la llave para el pase de nasta. Ahora, estos dos son iguales, los mismos. ¿Qué estos tienen? ¿No tienen cebador? En realidad sí, que vendría a ser esto. Esto es como un cebador electrónico o algo por el estilo, pero esto ya es el tema eléctrico. En el cual, bueno, este es un carburador que lo único que tiene es la función de carburación. Bueno, ahora sí, esto es lo que vamos a estar limpiando. No sé qué me voy a encontrar porque lo compré junto con un motor de scooter. Pagué 200 pesos por el motor completo con carburador y un par de piezas más. Pero yo solamente quería el carburador para limpiarlo y tratar de ponérselo o adaptárselo al apiagio. Voy a estar limpiándolo por adentro y por afuera. Como pueden ver, nunca se abrió esto. No sé qué puedo llegar a encontrar adentro. Lo que sí es el problema por el cual siempre se tapan y hay que limpiarlos es porque al momento de dejar parada una moto, lo que se recomendaría es que cierres la canillita y consumas toda la nasta posible que haya en la cuba del carburador para así, luego de, no sé, 3 o 4 meses que no arrancaste la moto toda la nasta que esté dentro de la cuba no se pudre y no te tape los chicleres. Por eso es que siempre, casi siempre, hay que desarmar un carburador luego de dejar una moto tirada bastante tiempo. Pero bueno, voy a dejar de hablar porque esto se está haciendo un poco aburrido y bueno, voy a empezar con el tutorial de cómo limpiarlo bien. Bueno, lo primero es sacar los dos tornillitos que sostienen a la cuba en este caso son dos, puede ser cuatro, tres, cinco. Bueno, en este caso, bueno, tenemos que sacar esto. Bueno, una vez que sacamos los dos tornillos, vamos a ver qué hay. Miren, miren lo que es esto. Todo óxido, porque además de pudrirse la nasta, le entró agua. Esto sucede cuando entra agua el carburador o dejan el carburador descubierto. En este caso no tenía ninguna protección acá, por lo tanto capaz que le ha entrado agua y por eso el carburador está así. Bueno, vamos a, primero y principal, esto tratar de limpiarlo, porque miren lo que es esto. Miren, no esperan, le toqué ya la capa de óxido bastante. Y, si puedo ver bien, creo que le falta un chicle acá. Pero no creo. ¡Ay, no! Miren, allá abajo hay un chicle que sí o sí se tiene que sacar con un destornillador muy muy fino. Bueno, vamos a estar primero sacando el tubito pasador que sostiene al flocante y con un paleta, traten que el paleta calce perfecto en el chicle ya que es bronce y este se, puede ser bronce, cobre, dependiendo, hasta metal, pero en el caso de que sea bronce, cuando vos lo girás, si está muy apretado y el destornillador no calza bien, podés romper la rosca. No la rosca, sino la mosquita. Pero bueno, voy a estar sacando eso. Bueno, ya saqué el flotante, como pueden ver, hasta el flotante de plástico tiene polvo de corrosión. Saqué el chicle. Que esto, para limpiarlo, bueno, ahora les voy a explicar, pero esto tiene que tener una pequeña luz, una pequeña luz, tiene que haber, que en este caso está tapada. Bueno, y... No me acuerdo bien cómo se llama, creo que esto se le dice la aguja, no, miento. Bueno, pero esto es lo que tapa el pase de nasta dentro de la cuba. Bueno, y acá miren cómo está corroído, y acá también. Bueno, vamos a proceder a limpiarlo. Otra cosa, bueno, también hay que sacar la tapa de arriba, que en este caso es una tapa de plástico, pero no funciona así, sino que el llevador, el... La camisa funciona de acá al costado, que es la primera vez que lo veo. Creo que la IBR también funciona así. Y bueno, voy a sacar esto para sacar todo lo que sea la camisa y la aguja y todo. También para limpiarlo. Una vez que ya retiramos los tres tornillos, con mucho cuidado, ya que si hay... Si el tornillo está muy oxidado, puede ser que se te falsee la... No la rosca, sino a donde entre el destornillador, que se te redondee. Y bueno, y después capaz que vas a tener que cortar el tornillo, o con una pinza, o vas a tener que hacer algún injert, te va a llevar mucho tiempo. Así que traten de que el destornillador coincida perfecto con la forma del tornillo. Bueno, ahora sacamos esto, lo retiramos. Está bastante limpito. Acá se nota que no ha llegado nada. Así que bueno, por lo tanto, a menos que el carburador empiece a funcionar mal, no sería muy necesario sacar todo lo que sea la aguja y la camisa. Bueno, primero vamos a rasquetear con un destornillador todo el óxido más pegado. Después vamos a agarrar una virulanita, le vamos a pasar una virulana o lija, le vamos a pasar por todo acá. Y lo vamos a dejar un día en vinagre aproximadamente, para si vinagre o hasta coca cola, me atrevo a decir. Cualquier tipo de coca cola, no si o si tiene que ser coca cola. Sino que los gases que presenta la gaseosa, te afloja el óxido. Pero bueno, vamos a estar haciendo eso y vamos a ver el antiguo después. Entonces, como pueden ver, miren, todo lo que es. Bueno, voy a estar rasqueteando primero un poquito con el destornillador y ahora les muestro. Bueno, me faltó decir que bueno, en el tema de las juntas, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, se empiezan a gritar y poner duras. Literalmente, bueno, esta no tanto, esta no tanto, pero esta está muy dura. Y hay que hidratarlas. Podés conseguir hidratadores y todo eso, pero una manera más fácil y barata de hidratarlos y que se ablanden es con agua caliente. Entonces, voy a colocar estas dos en agua caliente por aproximadamente, no sé, 10 minutos hasta que se enfríe el agua. Y una vez ya enfriada, bueno, lo que va a hacer prácticamente va a ser ablandar el agua. Bueno, ahora con el chicle lo que hay que hacer es, primero y principal, con una aguja tratar de destaparle esto. Y si no, lo metes en asta o vinagre y lo deja un par de días hasta que afloje el óxido. Bueno, yo lo que voy a estar haciendo, le voy a poner un poquito de vinagre y voy a ver si afloja un poquito el óxido y pasarle una aguja. Como pueden ver, es muy chiquito el agujero y la aguja capaz que no te va a pasar si es muy gruesa. Una vez que ya sacamos todo, lo que, bueno, yo ya realicé es limpiarlo la mayor parte. Como pueden ver, está un poquito más limpio el tema que esas partes no las puedo limpiar solamente con un trapito. Así que, bueno, después, acá ya le saqué lo más que pude. Y después, en lo que es la cuba, ya lo limpié lo más que pude y lo dejé reposar. Y aunque, bueno, lo elijé todo, quedó ahí un poquitito, pero no es una capa muy grande de óxido. Si no, es apenito un poquitito de polvito de óxido que con el tiempo de uso y con la nasta se va a ir despegando. Pero bueno, eso no infiere nada, no va a tapar nada. Bien, eso por un lado. Ahora, ya dejé reposar las gomitas en el agua caliente. Ya quedaron un poquitito más blanditas para que no se quebrajeen ni nada. Y después, el chicle, ahora a ver si lo pueden ver, ya tiene un agujerito. A ver, si lo hago a trasluz, ven, si le saco el flash y lo pongo a trasluz, se puede ver ese pequeño agujero que antes no lo tenía y se lo hice colocándole un alfiler de ambos lados y soplándolo. Pero bueno, ya quedó. A ver si se puede ver ahí. Ahí. Bueno, ahora que ya limpie todo, volverlo a colocar. Como pueden ver, esto quedó bastante limpito a comparación de lo que era antes. Quedó bastante limpio en su interior. Y bueno, ahora a limpiarlo, a colocar todo. Como pueden ver, bueno, ahí está la partecita de plástico. Y bueno, ahora, si por casualidad no quieren, no quieren, no, se les rompe alguna pieza, bueno, así quedó el flotante, se les rompió alguna pieza o algo por el estilo, lo que sí pueden hacer es comprar un kit de reparación de carburadores. Que es de una manera más fácil para solamente limpiar el carburador, todo lo que sea la cuba, y todo esto viene nuevo. Esto es lo que casi siempre más se gasta, pero bueno, en este caso está bastante bien. Así que ahora armarlo paso por paso y nada, eso sería prácticamente como se repara un carburador. Ahora, en próximos videos los voy a estar colocando en la scooter, en la Piaggio. Así que bueno, si quieren ver cómo funciona, suscríbanse y dentro de poco recibirán la notificación de que he subido un nuevo video. Pero bueno, espero que les sirva y bueno, ahora armarlo y les mostraré. Bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, tendría que entrar aire Así sería un buen funcionamiento del flotante Y de la agujita esa de goma que sella Bueno, y con eso estaría seguro de que al momento de que se llene la cuba El carburador no se rebalse Porque bueno, para hacer eso Simplemente por el tema de si se te llega a rebalzar un carburador Que lo tenés que desarmar de nuevo y hacerle eso Así que por eso, cuando se te rebalse un carburador es porque eso funciona mal Bueno, ahora a ponerlo en la cuba y a armarlo Bueno, así terminó quedando el carburador Quedó, a mi parecer, bastante lindo a lo que era antes Quedó bastante limpito, tanto por adentro y por afuera Ahora lo que quedaría hacer es acomodarlo bien Por el tema de que en la otra moto las entradas son distintas Así que bueno, voy a ver qué puedo llegar a hacer Y algún injertito para colocarle este y ver cómo funciona Bueno, desde ya espero que les haya gustado Y si les gustó, bueno, suscribirse Activar la campanita de notificaciones Esa es la primera vez que lo digo Y bueno, y si te gustó y querés que suba más videos así arreglando algo Poneme en los comentarios y lo subo Bueno, desde ya muchas gracias por ver el video Y bueno, si te gustó, suscríbete Bueno, nos vemos, chau Y otra cosa, antes que me vaya Tengo más videos subidos, si no lo viste Te podés ir a mi canal y mirarte un par de videos Que hay un par que son bastante buenos y entretenidos Bueno, muchas gracias, nos vemos, chau